Estimados participantes, señoras y señores, me complace darles la más cordial bienvenida a este curso internacional Educación para el Desarrollo Sustentable, el territorio como un espacio educativo. Principalmente compartir con todos los países participantes, conocer de ellos sus experiencias. Sé que tienen un camino importante en cada uno de ellos, un quehacer diario impresionante porque creo que los que nos dedicamos a este tema lo hacemos con pasión. Creemos que el curso, la potencialidad de Chile y el desarrollo de diferentes áreas en el tema de educación ambiental pueden ser de fácil aplicación o réplica en nuestro país. El desafío de este curso y el interés y por eso Uruguay tuvo una representación tan alta es porque nos parece fundamental que empecemos a trabajar con el adulto, con el de todos los días, con el vecino, con el ciudadano de a pie para justamente elaborar procesos de gestión compartida, sociedad y Estado, de lo que significa gestionar nuestros territorios nacionales. Bueno, de este curso queremos, y estoy seguro que vamos a recibir una experiencia gratificante y al mismo tiempo adquirir conocimiento para dar respuesta a los problemas ambientales que vive nuestro país, la República Dominicana específicamente, en la zona limítrofe del país. Lo que más me ha gustado ha sido el hecho de compartir ideas con países vecinos que muchas veces no tenemos la oportunidad de compartir en nuestros países y, segundo, la vivencia, porque esto de salir al terreno y conocer otros espacios y poder retomar estas ideas y llevarlas a nuestros países, creo que es muy bueno para la parte del curso. Realmente el intercambio es fabuloso y de parte, bueno, de parte de los anfitriones, de los hermanos chilenos, que se puede decir lo mejor, ¿no? Maravillados de cuántos avances se han hecho en Chile y, bueno, de lo rico de todo esto y de las cosas que vamos a poder sacar, ¿no? Muy buena la experiencia y, bueno, creo que viene mucho más todavía, así que a bajar la ansiedad porque esto recién empieza. Esta experiencia me parece muy importante para poderlos tomar en cuenta en nuestro plan de acción municipal para las acciones que tenemos previstas para este año y los cinco años que vienen con la nueva elección de la alcaldía. Queremos desarrollar una estrategia de gestión local, municipal, entonces nos cae muy bien toda la experiencia que aquí han desarrollado para poderla aplicar nosotros en nuestro cantón. En cierta medida sorprendida porque cosas que había estado pensando que de repente se podrían llegar a aplicar en Uruguay, veo que ustedes ya están muy avanzados. Por ejemplo, la parte de participación ciudadana, veo que están todos muy involucrados, todos, todos los sectores. Me parece importante que desde el propio ministerio se hayan generado mecanismos, recursos para apoyar las iniciativas que surjan de estas comunidades, ¿no? Y en ese sentido me parece muy grato ver que en el fondo de protección ambiental se haya generado una línea para este apoyo, ¿no? Muy emocionante, mucha riqueza de conocimientos, de experiencia impresionante, increíble, muy valiosa y espero poder implementarla en mi país de alguna manera. El curso del futuro, del presente, pero del futuro también, y que ha permitido esa gestión de todo este bloque latinoamericano y del Caribe también, que nos ha permitido también a nosotros poder compartir nuestras experiencias y también mejorar, tener estrategias, técnicas y metodologías para poder implementar el desarrollo sostenible en nuestros países. El curso del futuro, el curso de la Universidad de la Universidad de Chile En este sentido, los países de los países de la región de China, los que se han convertido en este tipo de trabajo, los que se han convertido en el país en el mundo. Me伝えられた tema es el tema de la humanidad y la comunidad y la comunidad de la comunidad. La humanidad de la ciudad, los que se han realizado, los que se han realizado en el mundo, los que se han realizado, los que se han realizado en el mundo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video.